Destreza en bailes típicos Euforia al entonar cánticos militares Arriba, de frente, al centro y adentro Estas imágenes corresponden a una celebración ocurrida Nada menos que en las instalaciones de un centro de municiones de nuestro ejército Porque cuando el jefe da una orden El subordinado obedece sin dudas ni murmuraciones Tras una jornada de armas tomar Aunque le pida dos vasos sin parar Agilidad, entrega y alegría de parte de nuestros uniformados Pero a qué se debió tamaño jolgorio Y por qué se permitió tomar bebidas alcohólicas en un cuartel militar Si por reglamento está totalmente prohibido Desde la carretera Panamericana Sur A la altura de Pisco 20 kilómetros hacia el desierto Está este centro de municiones del ejército Es aquí donde se habría realizado La celebración que hemos podido ver en las imágenes Se trata de una celebración ocurrida a finales del año pasado Una reunión que comenzó formalmente Para despedir al último de los coroneles A cargo de este cuartel Que guarda municiones de guerra Y que está enclavado entre estos cerros de arena Un brindis de honor Que terminó en reunión de camaradería Con cerveza incluida Y aunque el agasajado ya se había retirado La despedida siguió por un buen rato Entre guainos y zapateo En el comedor del centro de municiones del ejército Semune Ubicado en Pisco Algunos dirían que se trató Casi casi de una bomba en medio de pólvora Felizmente la fiesta Se dio por concluida Sin llegar a mayores personagens de atrás Y que salió para el segundo de los vecinos que comenzó Il naio Pocah Ayer La despedida No hay niña La resurrección Los efectivos identificados en este video son el suboficial Yampol Márquez, el mayor Ademir Cruz Aguirre y el comandante Omar Pósito Luján, el jefe de los anteriores. Este último aparece en las imágenes animando a sus subordinados a tomar un vasito más. En el Semune, en Pisco, solicitamos hablar con el encargado del cuartel, el comandante Pósito Luján, quien no quiso darnos una declaración formal, pero nos recibió sin cámaras dentro de esta camioneta. La conversación fue en torno a los detalles del ágape realizado dentro del cuartel. Como era de esperar, la situación causó algo de nerviosismo en el Semune, e incluso el superior del comandante Pósito, informado de nuestra presencia, tuvo el amable detalle de preguntar si contábamos con combustible para nuestra movilidad. Tras asegurarnos que solo se trataba de un gesto de amabilidad, obtuvimos más detalles sobre esta animada celebración. Gracias. 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 Gracias.